Si yo a usted no le pido, usted a mí no me conoce, yo tampoco Si usted a mí nunca me ha brindado nada Deje de estar criticando, viva su vida y deje vivir Que cuando yo no te conocía por extranjero te tenía Es mi vida, nadie se meta, nadie se meta Es mi vida, nadie se meta, nadie se meta Es mi vida Y a mí me parece tan extraño Pensar que sigues haciéndome daño Para mí no es nada fácil, tanta prisa Si yo a usted no le pido, usted a mí no me conoce, yo tampoco Si usted a mí nunca me ha brindado nada Deje de estar criticando, viva su vida y deje vivir Que cuando yo no te conocía por extranjero te tenía Es mi vida, nadie se meta, nadie se meta Es mi vida, nadie se meta, nadie se meta Es mi vida, nadie se meta, 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 nadie